Estuvo muy padre porque de Sire me fue llevando poco a poco. Primero estuve como en un lugar, me dijo agradable, fue como un bosque con un lago. Y después me dijo que siguiera un camino y que observara puertas, pero yo no veía puertas. O sea, nunca pude visualizar algunas puertas al final del camino. Entonces me dijo, ah, ok, ¿qué es lo que ves? Y yo en ese momento estaba viendo puro rostro, rostros, me venían como rostros. Entonces me dijo, reconoce alguno y en eso como que se congeló el de Jesús, pero como el de la sábana santa. Así como el dibujo ese con la barba, así. Y yo le dije, ah, es Jesucristo. Y ya me dijo, ah, pues lleva, este, dile que te lleve a ver las, o a ver qué te quiere decir. Entonces él, o sea, como que a lo mejor era de que a ver si me daba un mensaje, pero no. O sea, él como que me dijo, ahí están las puertas. Entonces yo luego lo vi una así como, como, como de cristal. Una puerta de cristal. Y ya me fue guiando para que abriera la puerta y entrara, ¿no? Entonces visualicé como, simplemente como entré y había como, como una luz de LED así muy fuerte. No me encandilaba ni nada, pero era como muy fuerte así, blanca. No, blanca, blanca. Como de LED así como estos, ¿no? Y, y entonces me dijo, ¿cómo te sientes? Y le digo, pues bien. No me siento desagusto, pero como que me hace falta algo. Porque nada más veía eso. Entonces me dijo, ¿qué te hace falta? Y ya le dije, color. Y ya me dijo, ¿qué color? Pues, aqua. ¿No? Entonces, este, ya empecé a visualizar el color aqua. Y me dijo, ¿ya te, te sientes ahora así a gusto? Le dije, no. Hasta hice como un gesto así como, como que no estaba a gusto, pues, ¿no? Algo faltaba, seguía faltando. Y ya fue cuando tú entraste que complementaste y me dijiste, vete a, vete a otro lugar y que no sé qué. ¿O eras tú todo? ¿Cuándo lo da el árbol? Ah, no. Ahí, este, ya entró Eri. Ajá. Y ya te dijo que si no estabas a gusto. Que buscara otro lugar. Que buscara otro lugar. Entonces me fui a otro lugar y yo me visualicé recargado en un árbol grande. Primero era como un parque. Pero después observé que no era un parque. O sea, como que el árbol, la tierra que tiene el árbol abajo donde están las raíces, era transparente. Entonces, yo me veía como flotando, pues. Y ya me dijiste, ¿hay más personas? Y así a lo lejos vi a una pareja que estaban platicando. Así como de novios, ¿no? Echándole abajo de la ropa. Pero no eran humanos. O sea, sí éramos humanos, pero no. Porque me dijiste, ¿cómo, qué tienes en los pies? Y yo dije, yo dije, pero pues más bien no tengo pies. O sea, eran como hasta aquí el tronco de la pierna y como eran como puras plumas. O sea, no como un pollo o como un, o sea, exactamente como un pájaro, pero eran como, no tenía dedos y eran puras plumas así. Y luego empecé a observarme en los brazos y era igual. Entonces como que todo esto era plumas y el puro tronquito así humano. ¿De qué color, perdón? Eran, pues como blancas, entre blancas y grisáceas. Entonces, pues yo dije, ay, güey, es un pájaro, ¿no? Entonces era como un lugar o un mundo, no sé, un planeta, no sé, en que solo había esos árboles como flotando, pero como en forma redonda, como el mundo, pues. Pero no había abajo nada, o sea, era, no había tierra ni nada. ¿Cómo con la gravedad? Ajá. Y entonces estuvo muy padre porque ya me dijo, ¿cómo te percibes ahí? Y yo estaba feliz. Bueno, pero era, en este caso era, ¿qué era un maestro o qué era? O sea, porque yo me salí de mí mismo para observar a esa persona y dijo el nombre del lugar y el nombre de esa persona. Era estuvo en otra dimensión, en otro planeta. Ajá. Entonces, ahí yo me observaba como solo en ese árbol, pero feliz, o sea, como canudita nada más, nada más. Y me preguntaste de qué se alimentaban y todo y era como unas basuritas, bueno, como unas pajitas que caían así del cielo, tipo como el maná del cielo. Ajá. Y eso comíamos. Este. Si había masculino, si había femenino. Ajá, había masculino y femenino, yo era masculino y los otros eran pareja. No había tiempo. No existía el tiempo. No había niños. No había niños, eran puros adultos. Estaba mucho, pues. Estaba chido. Entonces, me dijo, ¿qué le quieres transmitir a Alberto? Entonces, este, pues ya yo también dije que era como que fuera feliz a pesar de todo y que volara. Entonces, ya en relación a la onda de volar, la libertad y todo esto, ¿no? Entonces, fue como muy, como muy padre yo agarrar esa enseñanza, que al final de cuentas esa fue la enseñanza. Porque ahorita me estoy, estoy como en un proceso, ya les he dicho, de, ¿cómo les platicé? Bueno, de que voy a, este, independizarme a partir del primero de marzo. Y cuando me despierto, me dice, este, dice, ¿ya viste tu playera? Y dije, ay, güey. Ah, sí. ¿Qué viste tu playera? Dice solamente, solo vuela, dice. Te quitamos la curiosidad de Alberto, por favor. Ah, sí. Este comercial es patricinaco. ¡Qué bonito! Entonces, se me hizo como con mucho sentido, pues. Traté de no ponerle a juicio, porque dije, ay, estoy fumando, ¿no? O sea, yendo en otro planeta, ¿sabe dónde andaré? Pero dije, no, o sea, como que al final le cuento, no sé cómo me observaron ustedes, pero me sentía como bien dentro, pues. Sí. Como muy dentro. Este. Y entonces, una vez más tenemos la muestra de que vas a donde debas ir. Sí, me queda claro. Y esta respuesta que estás buscando, sin juicios, como bien dices, sin juicios. Sí, y, bueno, aparte, les quiero compartir que en este curso, a pesar de otros, digo, deciré, y Lili me conocen, que yo también era como muy mental, así de, oye, pero ¿por qué esto? Y que no sé qué. Y creo que por primera vez en mi vida, me dejó llevar así, desde el principio. Entonces, para mí es realmente una, pues, una experiencia, una enseñanza como muy fuerte. Excelente. Gracias.